Cuando vas a llenar el garrafón Ahorita sale, ahí le picas Yo creo que sí Conoques tu garrafón con la boquilla hacia abajo ¿Qué? Lesionó que ahí cuando esté listo Con la boquilla hacia abajo Es hacia abajo Cuando te encuentras un tazo dorado Jojeto, ¿nunca te han dicho que eres un tazo dorado? ¿Al espíritu espiritual? No hables tus mierda Soy el sátano Cuando te estacionas mal Ahí no se puede estacionar El tráfico en la CDMX Hijo de tu red Ah, mira, ya me sacó la mano Gracias Igual Dios te bendiga, hermano Vaya con Dios Cuando concursas con tu mamá La niña Ángela Aguilar Victoria, ¿cómo le hacen a Ángela Aguilar? ¡Mamá! Cuando te hacen una entrevista ¿Y qué onda? ¿Quién te trajo? Mis papás ¿Desde a qué horas estás aquí? Desde que llegamos Cuando te vas a la fuga Ay, cabrón, se le escapó Cuando te roban la gorra Cuando te avientan al pastel A lo que yo vine Fue a esto Cuando hace caldo tu mamá Cuando mamá hace caldo en pleno calorón Inmediatamente mi hermanito Yo no quiero caldo Hay pollo también Pero todavía no está Ya Tiene salsa Cuando tienes gemelo Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno Terranator El coche más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 Los turbomotores Este sí es todoterreno Las calles son fáciles Les meto un alodo Parte la nieve Pasa por el agua Cuando se te borra la sonrisa Papá te va a comprar una casa ¿Para mi esposo y yo? ¿Para qué? Para mi esposo y yo Los músicos en mi país Cuando te hacen un dibujo Pau Mi hermana la menos racista ¿Dibuja que me hiciste? ¿Por qué me hiciste tan marrón? No tenía negro Cuando te cuida tu papá Baja la palanca Cuando te crees Tito WP Cuando le das dinero a tus sobrinos Para que vean que estoy contento Para que vean que estoy contento Aquí tienen Y no sean pendejos No se gasten el dinero en lo primero que encuentren No hombre, no sean ostentosos No se apurre don Cuando eres fan de la guadalupana ¿Cuál canción quieres que te ponga? La guadalupana ¿Cuál? La guadalupana ¿La guadalupana? Ok, suena así Cuando te vistes como Danny Flow En el mundo de las chicas Halloween es la única noche del año Que una chica puede vestirse como una absoluta mujer sola Y ninguna otra puede criticarla Desgraciadamente Yo no conocía la regla de las mujeres suenas Así que aparecí vestida Que espantan Una mamada te la plantan Esas rucas me encantan Los Trends del Futuro Cuando ves mucho tic Ay que vamos a seguir ¿Qué vamos a hacer este año cabrón? ¿Vamos a seguir? ¿Qué pedo? Hay que pararle y hay que concentrar Échelo, ¿puedes un trago? Sí o no Eres un taco dorado Un taco dorado Cuando cuidas a tu sobrina Hola, buenos días La publicidad de las tortillas Cuando te descuentan Cuando te descuentan Los niños del futuro Cuando huele zapazuco Es que yo le dije Oye, oye, huele como sobaco Pero no le decía a él Y él me dijo ¿Y tú vuelas zapazuco? Yo le dije ¿Qué es eso? Y me dijo Pato sobaco ¿Sí es cierto eso? No, le dije que era un video que miré Ajá Y él dijo que estaba una persona Mientras el reflejo Y el reflejo Le dice Me huele zapazuco Ah, ok Pero no quiere decir que tú Huelas, pues Pero esa broma me ofende Porque me llame Ya ves Pero igual es una broma Pero ven, Mario Ven Es que yo no había dicho Ok Lo único que te pido Es que cuando sea una broma Le aclares que es una broma Porque él mismo dijo Que le ofende Eso que dijiste Ok Cuando llegue el de los chetos Chulada El novio del Nata Cuando te llevan a los mariscos Cuando te carga tu papá Cuando te apellidas Silva Tu compa El que se apellida Silva Una pizza de tres quesos Con seis tipos de salsitas Serían Seiscientos sesenta y seis pesos Little Scissors Cuando no te gustó el maquillaje Los shows en mi primaria Y hasta me olvidaba Los fuimos de shopping Y le compré todo Lo que nunca se compré Y ya no te busco Se me quitó la maña Me fijó una brillana Juliana en la tarde Y con la que nada que ver Cuando te echan la culpa A ver Alani ¿Quién hizo esto? Por aquí la rayaste Y la rayaste por acá también ¿Quién fue? Fue Mía ¿Fuiste tú Mía? Sí ¿Fue Mía? Sí ¿Mía rayó esto? Sí ¿Qué vamos a hacer? ¿A quién vamos a regañar? ¿A Alani o a Mía? A Mía ¿Vamos a regañar a Mía? Sí Sí ¿Le vamos a dar? Sí ¿Cómo le vamos a hacer? A allí Ay Dios Cuando te ganan la mordida A lo que yo vine Fue a esto Bien No sabes cuánto me alegra Que hayas venido Cuando juegas con tu hija Cuando traes sueñillo Aguanta Aguanta Dice Dice Puso goce temporal De máquina Para el campo De invernaderos Ey 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 Póngase trucha pues Póngase trucha ¿Cómo se va a quedar dormido? No, no Ponte trucha ¿Te falta contestar un examen? Te estoy explicando ¿Qué onda? Ey 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 Cuando ya quieres hablar No, no, no Si no te lo meto en la boca No Si se escuche ¿Por qué no verdad? No mames Usted ya me dio miedo Ey qué rollo razona Esperemos les haya gustado Mucho este video No olviden suscribirse Aquí en el botón Que está bajito Para que le sigan Apareciendo los videos En la pantalla raza Y en su teléfono también Y como ya saben Razona Pórtense bien Y bye Los ADN La 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 Los ADN